Muy buenas tardes, mi nombre es Ricardo Méndez, soy activista en Derechos Humanos, líder social, soy profesor, me encuentro en estos momentos en Barcelona en condición de asilo y tengo el privilegio de estar aquí en este poderoso canal Palabras Mayores. Agradezco poder tener este espacio y encontrarme con personas que en estos momentos están desarrollando un papel muy importante en Colombia y es la oportunidad de poder tener el lujo de presentarles y antes de eso quiero invitarlos a que le den en la campanita, ahí en la campanita le demos clic para que se suscriban y también para que lo compartan por favor, este canal es muy importante porque te permite no solo a ti sino a todo el mundo tener información de primera mano que no vas a poder encontrar en los canales tradicionales como Caracol, como RCN, como El Tiempo, Revista Semana, este canal es muy importante por eso al igual que también Canal 2, Noticias 1, entonces le damos la bienvenida al señor Wilson Arias, congresista bienvenido a este poderoso canal Palabras Mayores, una persona que en el marco del paro se destacó por defender a los muchachos, por defender a las primeras líneas, a las personas activas en el barco del estallido social. También tenemos a Alejandro Lanz, una persona que tiene una valiosa información él representa a la ONG Temblores, que tiene una información muy importante que nos la va a empezar a suministrar tenemos a Rebeca desde Frankfurt, Alemania, que le tocó salir, fue expulsada del país injustamente y tiene unas palabras para nosotros, tenemos a Alcapi, ¿quién no conoce a Alcapi? Tremendo caballero, hombre, mejor dicho, una potencia representante, digno del Cauca que también tiene una información muy, pero muy importante y tenemos a Martuchis, lideresa social en el marco del paro la conocí y es una mujer espectacular se encargó de las ollas comunitarias, se encargó de mantener la salud mental de nosotros los líderes de primera línea y muy pronto llegará un concejal que vamos a presentar posteriormente y a Óscar Caballero también de Cali Don Wilson ¿Le puedo decir Don Wilson? Wilson, ¿cómo te gustaría que te dijera? Dime Wilson, dime, me dicen los muchachos de Cali pero como abreviativo de Wilson, pero como quieras, no te preocupes ¿Qué ha pasado con esas denuncias a las instituciones? con esas denuncias que, es más, los derechos humanos tienen esa información coméntenos por favor a todo el mundo, porque esto está en 11 idiomas coméntenos, ¿qué ha pasado con esas denuncias? Bueno, con mi saludo a todas y todos me ahorro un poquito los saludos pero saben ustedes que me siento muy conforme muy alegre de estar con todos ustedes de paso también dar mi gratitud muy especial ya que hablamos de este tema del paro en Cali, los derechos humanos yo lamento decir en resumen que no ha pasado nada, ha pasado muy poco en términos porcentuales, pero además en términos cualitativos y tal vez la pregunta yo creo que Alejandro puede detallar más la respuesta, pero la pregunta desde el ángulo político quisiera decirla el escaso desarrollo de las investigaciones de la avanzada, de la defensa del derecho humano por las autoridades es casi nulo, porque en Colombia vivimos un hiperpresidencialismo el ejecutivo y el presidente de la república tiene dominados los organismos de control antes, frente a lo que ha sido consuetudinario el permanente atropello de la policía y de la fuerza pública contra la población de alguna manera era o morigerado o monitoreado o investigado por algunas órganos unos más independientes que otros pero en estos momentos la cooptación de la procuraduría de la contraloría, de la defensoría de las instancias que podrían estar prestando su concurso un poco más independiente pues se ha hecho novatorios esa cooptación tan que por ejemplo cuando apelábamos por asuntos de derechos humanos en la ciudad de Cali ustedes lo vieron la personería que siempre más o menos nos había acompañado brillaba por su ausencia y solamente después de unas graves denuncias que hicimos pudo tener alguna presencia yo quiero en esto no ser injusto con los funcionarios de tradición de esas instituciones pero tampoco puedo en nombre del recato absurdo dejar de decir que fueron silenciados literalmente durante muchos días y su presencia ha sido exigua timorata insuficiente y muy frecuentemente ineficaz entonces mi respuesta es que no ha habido desarrollos importantes que inclusive de los hechos del 21 de noviembre muy anteriores fíjate tú tampoco han tenido los desarrollos esperados y que pareciera ser que más inclusive a pesar de la presión de organismos internacionales del Congreso de los Estados Unidos que habla amaga por lo menos con condicionar la ayuda al ESMAD y al ejército de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y apenas dar de voces tan caracterizadas y tan determinantes a escala internacional Colombia sigue en un momento muy difícil en materia digamos de atención a los derechos humanos de investigación y ni que hablar de sanciones porque por lo pronto no se advierten mayores sanciones contra los integrantes de la fuerza pública violadores de los derechos humanos me encantaría saber de cifras y para esa persona tenemos a alguien como Alejandro Lanz por favor cuéntanos a todo el mundo la cantidad en números exactos si puedes por favor algún corte alguna fecha de cuántos muertos cuántos desplazados por favor coméntanos a todos personas que de pronto por primera se están empapando desde el exterior y sería bueno muy eficiente tener esos datos esas cifras bueno Ricardo muchas 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 gracias un saludo también aquí a todas las personas que nos acompañan el día de hoy qué rico compartir con ustedes ya después un poco de estos tres meses y medio cuatro que pasaron de este tormento de violencia que vivimos y esta ola de violencia yo siempre digo que en el 2019 cuando mataron a Dilan Cruz habíamos tocado un fondo muy importante en nuestra sociedad y allí prendimos todas las alarmas posibles de cómo la violencia policial se había convertido como una parte importantísima de nuestro estado colombiano para reprimir a la protesta social y a la gente que salía a oponerse al gobierno nacional allí creíamos que habíamos tocado el fondo más alto y después vino el 9 de septiembre que justo ayer estábamos cumpliendo un año de ese día tremendo en el que la gente salió a protestar con mucha rabia y mucha furia por la tortura y el homicidio de Javier Ordóñez y la policía respondió a esta movilización con 13 homicidios y un montón de gente a la que le dispararon a mansalva en el espacio público allí ese día ni siquiera mataron gente que estaba movilizándose violenta pacíficamente sino que también mataron a la persona que pasaba por ahí mataron a personas que trabajaban en el espacio público vendedores ambulantes domiciliarios bueno toda una serie de homicidios que ya se salen además de todo no solamente de la gente que sale a protestar y bueno ese día creíamos que habíamos tocado nuevamente fondo y arrancó el paro nacional el 28 de abril y aquí permítanme explicar un poco también lo que pasó y es que seis horas antes de que arrancara la movilización nacional de este paro convocado la magistrada del tribunal administrativo de Cundinamarca ordenó a gobernadores y alcaldes prohibir la protesta social y eso generó dos cosas muy complejas que la gente saliera por un lado con mucha rabia porque le estaban negando un derecho fundamental que es salir a la calle a exigir sus derechos y por otro lado sacó una fuerza pública muy legitimada para ejercer violencia y eso marcó desde el primer día cómo se comportó la movilización social a lo largo de los dos meses y medio la gente muy emberracada y la policía muy legitimada para violentar matar disparar y hasta violentar sexualmente a quienes salían al espacio público a movilizarse nosotros desde el primer día comenzamos a producir comunicados de prensa en tiempo real porque ya desde el 2019 creamos una plataforma autónoma para registrar la violencia policial es una plataforma que se llama Grita que quiere decir grabar registrar investigar triangular y asesorar legalmente los casos de violencia policial un poco con esta promesa de que los casos no se queden en una nota de prensa o en una denuncia en redes sociales sino conectar a las víctimas con la administración de la justicia y esta plataforma nos iba botando datos diarios de todos los hechos que iban sucediendo nosotros arrancamos clasificando retenciones arbitrarias hechos de tortura violencia física violencia sexual lesiones oculares y violencia homicida y el saldo que nos deja al día digamos el cierre de nuestra base de datos porque hubo un momento en que ya tuvimos que cerrar la base de datos para poder hacer análisis más a profundidad sobre las poblaciones más afectadas los territorios y toda una serie de variables es que desde el 28 de abril hasta el 15 de julio que es cuando cerramos la base de datos la policía asesinó al menos a 44 personas en esos 44 casos nosotros hemos podido evidenciar que hay una participación directa o de algún miembro de la policía o de la SIGIN o del GOES o del ESMAD y hay otros 28 homicidios en donde nosotros no hemos podido identificar las circunstancias de tiempo modo lugar y la presunta participación de la fuerza pública porque como ustedes saben después del primer mes de movilización se empezó a dispersar un poco y empezaron a aparecer muchos grupos armados ilegales a participar de alguna manera muy similar a la policía sin estar identificados como policía entonces estos datos que además son muy alarmantes pues son como un punto de quiebre de violencia de lo que ya hemos sentido y son también una constante de lo que nosotros hemos venido documentando ya para cerrar este pedazo nosotros en el 2019 en el 2021 a comienzos publicamos este informe que titulamos Bolillo Dios y Patria lo titulamos Bolillo Dios y Patria porque esa es la cara visible para muchas comunidades y muchos grupos sociales que salen al espacio público a participar del espacio público a construir del espacio público y esos grupos sociales lo que tienen en común es que la policía los violenta y en este informe hay 289 homicidios documentados 39.613 hechos de violencia física y 102 hechos de violencia sexual y ya después podemos hablar un poco de impunidad si datos precisos concretos tristes y bueno alguien que no conozca simplemente va a creer que es una película de terror bueno tengo al Capi Capi que ha sido una persona muy conocida a nivel nacional coméntanos después de los bloqueos después de que terminaron los bloqueos que pasaron con las primeras líneas en Popayán gracias por la invitación hombre se le agradece mucho después de los bloqueos hemos seguido pues trabajando estamos tratando de de articularnos ¿no? de organizarnos políticamente porque sabemos que el primer paso fue ese levantarnos pero no toda la lucha va a ser en la calle no todo es tropel estamos articulando para para organizarnos políticamente y y tratar de llegar allá a la política estamos nuevos en esto sabemos que no tenemos mucho conocimiento pero nos vamos a informar nos vamos a educar políticamente para para así seguir en la lucha porque esto no se ha acabado como como mucha gente piensa de que el paro ya se acabó el día de anoche ayer a raíz de lo del 9 lo que pasó anoche hubieron muchos seguidos hay muchas imágenes los jóvenes se están articulando y están tomando poder y participación política que era lo que estábamos pidiendo Rebeca muy buenas tardes sabemos que estás en Frankfurt Alemania muchas gracias por venir bienvenida eres una gran lideresa y pues nos gustaría que nos comentaras cómo desde Europa nos puedes colaborar a nosotros a los muchachos que están en Colombia sí bueno hola muy buenas noches a todos primero y muchísimas gracias por la invitación realmente pues primero quería decir que no puedo decir todo está bien todo es bonito ahí vamos porque realmente vivimos en tiempos duros es que lo que vivimos en los últimos meses no fue fácil para nadie sabes pues aún más en Colombia perdimos a compañeros seres queridos y levantaron los puntos ¿no? hubo mucha violencia pero yo que lo que yo quiero y puedo decir es que vale la pena lo que hacemos porque este es un momento muy histórico y trabajamos duro trabajamos juntos y con todo el amor que tenemos yo creo que podemos lograr un cambio fundamental dale y entonces ¿qué podemos hacer hasta acá? yo creo que hasta acá podemos hacer aún mucho más porque acá operamos bajo menos peligro acá estamos más seguros y entonces acá realmente tenemos una voz y también hay algo muy importante que acá podemos poner presión al gobierno colombiano a nivel internacional entonces ¿qué tenemos que hacer? necesitamos unirnos necesitamos encontrar una manera para unirnos sobre las redes sociales sobre el internet sobre diferentes canales medios y todo y hacer grupos trabajar juntos hacer eventos llamar la atención también invitar a personas que no son colombianos como yo que puedan todavía desarrollar todo su amor para Colombia entonces desde acá también podemos invitar a toda la gente justamente por ejemplo sobre eventos que podemos hacer y llamar la atención no escribir sobre eso yo por ejemplo en mis redes otros pueden hablar con amigos hablar con la prensa con los medios internacionales y poner más y más presión para que pueda respetar los derechos humanos en Colombia vale grandioso aporte y eso hay que hacerlo verdad que sí es muy buen ejemplo se nos acaba de conectar el señor Diego Cancino concejal de Bogotá muy buenas tardes mi nombre es Ricardo aquí estamos rodeados de un valioso equipo y nos gustaría saber tu opinión y para que lo sepa todo el mundo si esto esta impunidad va a continuar o qué se va a hacer sí pues bueno mil y mil gracias estar rodeado de tanta gente tan valiosa intimida un poquito mil y mil gracias Ricardo por la invitación yo diría dos cosas frente a lo que tú dices en el caso de la hoguera humana que pasó el 4 de septiembre hace un año de estos chicos que murieron incinerados y que murieron nueve chicos que estaban presos en esa estación de policía de manera irregular ahí hay una imputación por homicidio doloso agravado por omisión es decir que es un homicidio intencional que fue muy grave y que se habría podido evitar ahí se imputó por homicidio a dos patrulleros y a una subcomandante y eso nosotros lo valoramos y lo reconocemos pero también tenemos que señalar que hay una asimetría de alguna manera es decir los muchachos que sobrevivieron están presos en una cárcel muchos deben ser privados de la libertad porque cometieron digamos delitos graves pero esos muchachos los trasladaron de un momento a otro a las 3 de la mañana casi al menos ellos todavía quemados y con este calor sin poder asistir sin tener asistencia de salud y demás pues es muy complicado y por otro lado los policías que de alguna manera no evitaron esta muerte y uno se pregunta por qué no lo evitaron están en casa por cárcel y los casos del 9 de septiembre y acá Alejo me puede corregir pues el caso de Ordóñez ha avanzado un poco pero los otros casos no han avanzado y acá hay un problema gravísimo acá hay un problema gravísimo y es que muchas veces por ejemplo la tía de la esposa de uno de los de los chicos asesinados en Verbenal Mayra la tía me llama un día hace como 5 o 6 meses pero juagada en llanto diciéndome esto es infame Diego esto es infame esto es infame esto es infame y por qué pues porque le dilataron la audiencia porque el abogado del policía se había enterado horas antes que era abogado de ese caso entonces dijo yo no sé nada y eso lo dijeron todos los abogados esa semana luego entonces estas mujeres con expectativa de justicia le aplazan la capacidad de justicia acá nosotros tenemos que hacer una reflexión muy grande qué está pasando con la justicia en nuestro país y en América Latina en general pero qué está pasando la justicia en particular cuando la fuerza pública comete delitos porque en sentido estricto son delitos o sea acá hubo homicidios acá hubo tiros de gracia en la frente de chicos en Suba y en Esaquén la impunidad en el caso de las fuerzas públicas se intensifica se intensifica se intensifica brutalmente y súmele a eso que en muchos casos pueden estar auspiciados por el fuero penal militar donde ahí sí son los mismos con las mismas juzgándose a ellos mismos entonces primera cosa hay que ponerle cortapisas a ese fuero penal militar es que lo que nosotros decíamos esta mañana con Wilson que estuvimos en un panel cuando un profesor comete un error o es mal profesor el rector lo llama y le dice oiga o mejora o lo he hecho pero cuando un profesor viola a una niña o asesina a un chico pues eso no lo juzga el rector lo juzga la justicia ordinaria es porque acá la cosa es diferente y nosotros necesitamos entender que cuando hay un juicio sobre un policía que ha cometido delitos no es porque estemos en contra de la policía porque nosotros necesitamos dar ejemplo porque nosotros necesitamos una policía que dé ejemplo que sea transparente que no cometa este tipo de delitos que cuide la vida y cuide los derechos humanos eso es fundamental en estos casos tenerlo en cuenta así es entonces en ese entonces en ese sentido la justicia tiene que operar de manera muy clara para que digamos este tipo de casos no se vuelvan a repetir muchas gracias Wilson debe viajar debe salir don Wilson lo despachamos con una pequeña pregunta ¿cómo pueden ustedes colaborarle a estos jóvenes para que el sistema corrupto que está oprimiendo a los jóvenes se sientan ellos respaldados y que ese sistema no los agobie tanto? pues yo creo que debemos seguir haciendo básicamente lo que hemos hecho en el caso es acompañar el movimiento social en todos sus capítulos digamos es decir yo en el que lo que a mí corresponde he estado tratando de ir a los espacios a explicar la reforma tributaria cuando estaba ahora el segundo proyecto y iré ahora me están invitando para que explique el contenido de esta nueva reforma tributaria y por qué no es progresista como tampoco lo fue la anterior y cuáles son las diferencias más importantes entre una y otra es mi contribución para intentar politizarlo y lo otro yo creo que también con proyectos de ley por ejemplo para despedirme estoy muy interesado en un proyecto de ley de política pública de empleo en la juventud y dentro de la juventud los jóvenes pobres sin escolaridad que están mucho más golpeados si son del sector rural y son mujeres para ese segmento no hay política pública de empleo ni de tatu ya habrá ocasión de discutir y de explicarlo porque en general la política de empleo para la clase media y para otros segmentos que no es para esta que estuvo en el paro de modo que te lo dejo dicho y anuncio mi despedida de hoy pero estoy muy contento de estar con ustedes muchas gracias por la invitación y a todos mis compañeros de este foro mi aprecio y mi admiración ustedes han sido muy importantes en este proceso gracias a ti también a Pablo gracias a Don Wilson un abrazo claro que sí bueno tenemos a Marta Marta muy buenas tardes me complace verte apenas veo tu rostro en cualquier cantidad de muy buenos recuerdos y queremos que le cuentes a Colombia y a todo el mundo después del paro después de los bloqueos perdón qué pasó con Jumbo que sonó tanto porque no se corrompió no vendió ni una gota de combustible sino que estuvo firme y recibiendo los ataques del ESMAD coméntanos por favor buenas tardes para todos y pues qué les cuento de Jumbo Jumbo sigue en pie se acabaron los bloqueos pero el paro no se ha acabado como decía Rebeca tenemos que seguir trabajando y en Jumbo se está trabajando en eso en Jumbo se han creado especies de colectivos para apoyar la comunidad se está haciendo pedagogía para decirle a la gente que lo que viene es el cambio lo que viene es ir a votar y votar bien así es que tenemos que esa es nuestra próxima batalla es lo que decimos ya tuvimos una batalla que fue el estallido social que fue decirle a la gente no no podemos quedarnos callados que fue decirle al gobierno estamos cansados de más de 100 años de gobierno estamos cansados de ser utilizados ya la época feudal se acabó y no tenemos por qué seguir detrás de un señor feudal que siga enriqueciéndose y que cada vez más sean las necesidades del pueblo aquí en Jumbo se ha creado algo que se llama la resistencia del pulpo es un lugar emblemático eso era un lugar de recreación y pues ahora ahí a través de la educación de la cultura del deporte de esta pedagogía se está intentando decir tenemos que cambiar y esta es la manera de cambiar si no hay educación si no tenemos unos buenos prospectos políticos porque el hombre por naturaleza es un ser político y tenemos que como decía el capitán reunirnos y lanzarnos a esa política para lanzar un nuevo proyecto y una nueva expectativa para este país que en realidad trabaje por comunidad que es lo que se está haciendo aquí en Jumbo ahora para estos consejos municipales los jóvenes no han querido agremiarse con estos partidos políticos y hemos salido a las calles muchos ayudar a que nuestros compañeros por recolección de firmas puedan escribir estas candidaturas para estos consejos municipales y estas voces de la juventud de esta juventud que fue la que en un momento dado más aportó para este estallido social pues tenga participación y empiecen a ver qué es la política y a cambiar esta política que siempre nos ha regido en este país así es exactamente hay que cambiar esa política y hacer el buen ejercicio de la política Alejandro una pregunta me quedó algo ahí cuando dijiste que habían cerrado las estadísticas y las cerraron el 15 después de ahí les han seguido llegando más información más muertes más bajas más heridos más desplazamientos bueno es importante aclarar que nuestra plataforma grita no solamente registra violencia policial en el marco de la protesta social nosotros además desde este año habíamos comenzado a emitir un reporte mensual de tres violencias violencia física violencia homicida y violencia sexual por parte de la policía y claramente la violencia policial es el día a día de muchos grupos sociales en Colombia esa dimensión digamos de lo que implica la vigilancia de una patrulla en un cuadrante en un barrio que para algunos grupos sociales genera una sensación de tranquilidad y de seguridad esa misma presencia que además es la que determina la experiencia en el espacio público para la ciudadanía es una experiencia de miedo de terror y de un gran temor de muchos grupos sociales las personas LGBTI las personas que usan sustancias las personas habitantes de calle las personas que hacen uso del espacio público para trabajar y para vivir son personas cuya experiencia de la policía y de la vigilancia de esa patrulla es una experiencia de terror y de miedo porque son personas a las que la policía hostiga perfila criminaliza constantemente y día a día entonces nosotros esas otras experiencias de vida de las personas que viven estas violencias las documentamos también en cada uno de nuestros informes y al finalizar del año producimos un informe de todo el globo de la violencia policial contra la ciudadanía pero lo pueden encontrar en nuestra página que es www.temblores.org perfecto se me acaba de conectar Oscar Caballero amigo mío líder de primera línea utilizó mucho los medios para denunciar y demostrarle a mucha gente lo que estaba ocurriendo lo que hacía el ESMAD en el norte de Cali la salida hacia Jumbo muy buenas tardes Oscar muy buenas tardes a todos tan bacano verlos chévere verlos a todos reunidos muy rico poder compartir con todos ustedes coméntanos qué pasó después de que se terminaron los bloqueos qué pasó con el norte de Cali bueno nosotros acá decidimos avanzar y decidimos avanzar hacia quitarles el poder total al gobierno narcoestado que estamos manejando aquí en Colombia y decidimos quitarles el poder de donde lo tienen que es allá arriba en las curules del Senado y en la Cámara que es lo que viene ahorita pronto entonces nosotros avanzamos con un movimiento de jóvenes en el cual nos hemos unido algunos de primera línea y nos han dado cupo para lanzarnos al Senado para pues poder postularnos al Senado y a la Cámara de Representantes de aquí del Valle muchas gracias Oscar por tus palabras Rebeca ¿qué palabras tienes para los colombianos en el exterior colombianos y colombianas y para los que están en el interior del país? pues por ejemplo es una cosa que quería decir porque todavía y diariamente estoy en contacto muy intenso con mis compañeros de la causa y aunque como ya estaban levantaron los puntos pues ahora empezó y eso también me hace feliz la protesta social y pacífica y entonces justamente hoy hablé con el vocero de Puerto Resistencia y él realmente quiero invitar a toda la comunidad a toda Cali porque ahora empezamos con diferentes proyectos ¿no? hay proyectos de emprendimiento para personas que no tienen trabajo hay la olla comunitaria para personas que no tienen que comer hay proyectos ambientales con una huerta entonces hay diferentes proyectos culturales también tenemos pedagogía entonces hay muchas cosas en que trabajamos y somos muy orgullosos también yo desde Alemania voy a empezar en dar clases con profesores con psicólogas entonces no importa si tú estás en Colombia o si no estás en Colombia tenemos el internet tenemos las plataformas estamos en contacto y cada quien pueda ayudar entonces hay muchas formas hay esperanza hay fe y también por favor inscriba sus células porque eso es todavía lo más importante cada quien tiene una voz cada quien puede votar pues yo todavía no pero tal vez algún día vamos a ver qué pasa pero sí vamos vamos con toda la fuerza y yo nunca me voy a rendir pasa lo que pasa les quiero comentar que he recibido una invitación por parte del parlamento catalán a dar unas palabras y me gustaría que estuvieran pendientes porque esa entrevista va a salir por este canal por su canal por el canal de ustedes palabras mayores acuérdense por favor suscríbanse compártanlo inviten a sus amigos que se adhieran porque es importante porque este es el medio esta es la voz de nosotros los líderes los que estamos encargados de de tener una tarea tan espectacular como es mostrarle a todo el mundo lo que está pasando en Colombia entonces en el congreso vamos a estar con Pablo y bueno Rebeca o que va a estar allá el señor Duque y pues va a estar lanzando su libro de economía naranja no sé si ustedes ya lo sabían que opinión tienen rápidamente cada uno muy pero muy cortico me da su opinión por favor para mí a mí personalmente me haría muy feliz conocerlo y poder hablar con él pero creo que yo tengo que él no quiero colaborar y por eso espero el próximo año y tal vez un presidente un poco mejor esperemos a ver esto va a ser en Madrid les recuerdo voy a estar en el congreso estoy invitado por parte del parlamento catalán pero va a ser en el congreso en Madrid ojalá que le hagan una muy buena bienvenida de movilización que por ahí he visto una convocatoria bien grande claro que sí y tengo también varias personas que van a estar allá protestando contra Duque entonces así lo vamos a hacer ojalá que sea bien masivo lo invitaron a él y no invitaron a ningún escritor que esté escribiendo acerca de la oposición que esté escribiendo en contra de Duque y su gobierno qué opinión tienes de eso de que sean tan elitistas y no hayan invitado a ningún escritor que hable mal del gobierno de Duque ellos siempre quieren tapar con eventos importantes y educativos toda la barbarie que hacen aquí de ese libro no sé nada ni lo leería la verdad ni por ni por ni por como se dice ni por curiosidad la economía naranja la vivimos aquí en Colombia y no es solo este gobierno sino de años atrás entonces yo creo que ningún colombiano cuerdo o ningún colombiano pues que tenga que haber vivido todo esto va a leer semejante libro allá ellos con sus cosas entonces no y ojalá como decíamos lo reciban muy bien y él sepa que no a todo el mundo pueden engañar y que no pueden seguir con este narco gobierno al cual estamos sometidos los colombianos recordándoles que el partido popular está a favor de Duque abiertamente han dicho que que defienden a Uribe y es algo pues que no nos cabe a nosotros los que estamos viviendo esta tortura que estamos viviendo esa presión como un partido popular en España pueda abiertamente darle el respaldo a Álvaro Uribe pues es como como la gente vivía acá no se imagina uno es como lo que pasó con la época Colombia a lo último terminó vendiéndose entonces pero nosotros sabemos que que nosotros los que estamos en la lucha los que estamos amenazados que tenemos la familia amenazada y tenemos el ideal de llegar hasta las últimas consecuencias yo sé como sabemos que muertos o presos no servimos de nada pero desafortunadamente eso es lo que hay cierto entonces acá vamos a dar la vida si nos toca por esta lucha no la dignidad no se vende la dignidad no se negocia nosotros primera línea no queremos saber nada del gobierno y menos de ese tipo de gobierno entonces lo que el señor Álvaro y su combo haga nos tiene sin cuidado nosotros vamos a quitar el poder con el cambio soy yo el cambio soy yo el cambio son ustedes el cambio somos todos y todos cambiamos por lo menos la forma de votar así vamos a cambiar nuestro país solamente es eso la forma de votar y para eso estamos nosotros los jóvenes comenzando en esos movimientos políticos a llegar a ellos y vamos con el cambio soy yo así se llama el movimiento político lo pueden buscar en redes sociales y ahí recuerden si todos ustedes cambian su forma de votar hacemos un cambio completo en Colombia así es a cada uno de ustedes quiero expresarle mi respeto mi admiración los invito para que continuemos construyendo este país no quiero despedirme sin antes agradecerle a palabras mayores por abrir este espacio por ser la voz del pueblo la voz de los que han querido callar aún la voz de los que ya callaron esto es para todo el mundo que se den cuenta que en Colombia no hay bandidos como lo están pretendiendo que en las primeras líneas no hay bandidos que las ONGs y fundaciones no están patrocinando ningún grupo armado están ayudando y apoyando a los jóvenes que quieren ser una voz una voz para transformar este poder el cambio soy yo abrazo que viva Colombia a votar para avanzar que la gente Gracias por ver el video.